José María Pámpano, nacido en 1978, extremeño y natural de Alburquerque, Badajoz, atleta con parálisis cerebral, trastorno que ya en su nacimiento le tuvo en un estado de gravedad alarmante durante varios meses. Durante su infancia se fueron desarrollando una serie de anomalías musculares, así como un grave trastorno en la audición que nunca le han permitido desarrollar el habla. En la década de los 80, cuando aún no estaba muy desarrollada esta discapacidad socialmente, la vida de José María estaba reducida a su ámbito más cercano, su familia. Es en el año 1991 cuando sus padres deciden que deben dar un paso más en proporcionar medios para que Pámpano trate de ser lo más independiente posible y lo alojan en un centro especial para personas con discapacidad en Mérida, donde está unos tres años y donde experimenta un cambio radical, sobre todo socialmente, pasando a ser una persona mucho más extrovertida, divertida e inquieta. Con su vuelta a Alburquerque llega el momento más importante en su vida, cuando decide comenzar su dedicación al deporte. Su encuentro con Agustín Rubio, entrenador del equipo local de atletismo, sería clave para el proceso de desarrollo que ha cambiado la vida de Pámpano. A pesar de que nadie apostaba por su continuidad, Pámpano encontró en el atletismo su sitio en la vida, el ambiente donde sentirse importante y útil, donde combatir sus trastornos físicos, que así lo hizo. Mientras tanto, muchas piedras en el camino, una importante ocurrida en la explotación ganadera de su familia, un incidente con un asno que le ocasionó heridas en pies y manos, este suceso lo mantuvo alejado del deporte durante mucho tiempo y hundido moralmente. El alburquerqueño José Pámpano llega en primer lugar, aquí pueden ver, la emoción de todo el mundo y muy bien. Pero como el ave fénix resucitó de sus cenizas y comenzó con su plan de entrenamientos, donde iría avanzando en su meteórica progresión por todos aquellos campeonatos por los que pasaba, convirtiéndose en campeón de Extremadura, España y consiguiendo pódiums en pruebas europeas y mundiales. En 2001 llega su primera apuesta de largo, cuando consigue la medalla de oro de 1.500 metros en los Juegos del Mundo, en Nottingham. Sería su primer logro internacional, acompañado por el multitudinario recibimiento de su pueblo, alburquerque, donde más de 3.000 personas lo recibían en su recorrido por las calles de la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! A partir de aquí, un palmarés deportivo, plagado de éxitos y personificados en el culmen de su carrera deportiva, la medalla de plata en Atenas 2004. El extremeño, con ese flequillo a lotintín que se ha dejado. Pampano, Pampa, medalla de plata, P36. Está llorando. ¡Cómo está llorando! ¡Qué alegría ver este gesto de emoción del español colgándose brillantemente la medalla de plata! ¡Qué alegría ver este gesto de emoción del español colgándose brillantemente la medalla de plata! Tras este logro deportivo, llegarían sus dos máximos reconocimientos. Uno deportivo, como mejor deportista de Extremadura. José María Pampano es el campeón de Extremadura de atletismo en pista, en la modalidad de 1.500 metros lisos. Extraordinario deportista, hombre tenaz y decidido, y ejemplo de afán de sacrificio y superación. Y otro personal, como hijo predilecto y medalla de oro de la Villa de Alburquerque, ambos en 2005. La entrega de la medalla de oro de la Villa a José María Pámpano Cillero. Él, más que nadie, representa los valores que deberíamos defender todos. El esfuerzo, el cariño, la amistad, la solidaridad. La entrega por una causa noble, en su caso por sus amigos, por todas las mujeres. Una buena cosa. Durante todos estos años, Pámpano ya se había convertido en todo un referente mundial del atletismo paralímpico y en uno de los deportistas más famosos en cualquier evento al que asistía. Su personalidad, con un marcado aire extrovertido, cariñoso, bromista y compañero, hicieron que se fuera forjando una fama de líder que le sigue acompañando hoy día, en cada competición. En cada concentración, en cada viaje o evento, Pámpano es aquel deportista con el que todos quieren fotografiarse y hacer bromas. Todos los participantes de cualquier parte del mundo conocen a Pámpano. A partir del año 2006, la vida deportiva de Pámpano vuelve a dar otro brusco giro. Decisiones infortunadas para sus intereses le llevan, con 27 años, a dejar de entrenar su prueba favorita, los 1.500 metros, al suprimirla al Comité Paralímpico de las competiciones internacionales de primer orden, para limpiadas y campeonato del mundo. Desde muchos sectores se anunciaba como el fin de la carrera deportiva de Pámpano. No fue así. En un duro trabajo, codo a codo, con su entrenador y la Selección Española de Atletismo de Parálisis Cerebral, Pámpano consiguió cambiar su entrenamiento, su rutina, su cuerpo y logró importantes resultados, llegando a participar en todas las finales internacionales posibles hasta 2016, salvo en Río de Janeiro por cuestiones burocráticas, destacando las de Pekín en 2008 y Londres 2012, con merecidos reconocimientos por parte de su pueblo, que siempre le ha apoyado. ¡Gracias! 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 José María Pámpano continúa entrenando al más alto nivel a pesar de sus 40 años. Sigue su plan de entrenamientos como deportista de alto rendimiento, estando incluido en varios programas de la CPE, la Federación Española de Deportes de Parálisis Cerebral y la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, así como sus compromisos sociales y publicitarios, en los que continúa teniendo su protagonismo. 2019 es el año de su retirada, plagada de merecidos homenajes por parte de numerosos organismos tras 25 años en la élite del atletismo. Noviembre es el mes elegido para su retirada de la alta competición. La ciudad qatarí de Doha será el escenario de su última gran prueba, participando en el Campeonato del Mundo de Catar. Pampa, como se le conoce en el mundo del atletismo, cesará su exitosa carrera deportiva, pero proseguirá con su reparto eterno de sonrisas y abrazos, esos que nunca se le agotan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!